La Fiesta del Queso Tandilero, Cruz Roja está en todos lados. Hay un evento, ahí está la Cruz Roja y Pia firme, por supuesto. Firme, ni hablar. ¿Cómo estás, Pia? Todo bien, todo tranquila. Bueno, contanos un poco el despliegue que han armado ustedes para lo que fue la Fiesta del Queso, que fue impresionante la cantidad de gente. Sí, realmente muchísima, muchísima, muchísima gente. Nosotros hicimos realmente dos grandes actividades. Por una parte estuvimos trabajando con un puesto de atención en primeros auxilios para cualquier persona que tuviera algún tipo de lesión, alguna baja de depresión, sobre todo por las temperaturas altas que hubieron. ¿Atragantamientos con queso? No tuvimos ningún caso. No hubo ninguno. No tuvimos ningún caso atragantamientos con queso. Yo porque no fui, si no hubiera sido candidato a... Yo fui, fui. Claro, no, fabuloso. Pero yo por ahí con el queso... Los vi a los chicos que están ahí siempre atentos a todo. Y a su vez también estuvimos con un stand trabajando en enseñanza de reanimación cardiopulmonar a toda la gente que estuviera transitando. Y seguridad vial orientada tanto a jóvenes, porque pusimos una mini pista de cuatriciclos para niños. Entonces les íbamos enseñando las diferentes señalíticas de tránsito a medida que iban avanzando por el circuito, para que fueran un poco aprendiendo eso. Y después trabajamos junto con las gafas que simulan estados de alcoholemia. Sí, me acuerdo. Para los adultos, para adultos y jóvenes, para un poco la concientización con respecto a esto de si vamos a consumir alguna sustancia, bueno, disminuir los riesgos para nosotros y para cualquier otra persona que estuviera alrededor. Qué bueno. ¿Cómo reacciona la gente? Porque nosotros que tuvimos la suerte de hacerlo aquí en vivo, te choquea, ¿no? Como que uno toma conciencia. Sí, o sea, realmente cada vez que se llevan a cabo cualquiera de esas dos actividades, tenemos mucho público que se acerca al stand y que participa dentro de las actividades y de los juegos. En este caso, como había tanta gente circulando también, o sea, hubo todo el tiempo mucha gente probándose las gafas y demás. Y además el circuito es bastante lúdico, pero a su vez tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, te hace hacer un zigzag entre conos, te hace identificar una imagen que tiene una señalética de tránsito para que vos puedas ver si es que la podés identificar o no. Eso con las gafas. Con las gafas puestas. No, es re difícil eso, ¿eh? Nosotros me acuerdo que lo hicimos acá cuando rompimos dos o tres cámaras. Porque yo lo iba y claro... ¿Qué rompió? ¿Una caña de pescar? No, eso sí, en otra vida. No, no, en este programa. Rompió una caña de pescar, rompió con eso, con los anteojos de veoro. Y es que lo que pasa con eso, vos te chocás lo que venga. No, uno no se da cuenta cómo se te corre el parámetro. Es que un poco la idea del trabajo con las gafas y todo el trabajo en el circuito y cada una de las postas que tiene involucra eso. O sea, el hecho de que nosotros tomemos un poco conciencia de más allá de lo que genera en el organismo, cómo esa pérdida de visión, cómo esa pérdida de sentido del espacio y demás influye en todas las otras cuestiones que nosotros hagamos. Pero no solamente el hecho de no poder observar bien, no poder distinguir, no poder apoyar y tomar algo precisamente, sino que, bueno, qué decisión podés tomar si no podés distinguir una señalética de tránsito. O si no podés mover, o si no podés invocar, claro, la llave, la cerradura, todo ese tipo de cuestiones para mí. A dormir afuera. Exacto. Con todo lo que eso implica para después. Pía, con respecto a, bueno, es el trabajo que hicieron ahí en la fiesta del queso. Contanos brevemente por qué, a ver, hay actividades con los más chiquitos. Sí, estuvimos este sábado, tenemos el egreso de nuestro segundo curso de primeritos auxilios, los jóvenes de 6 a 11 años que estuvieron aprendiendo primeros auxilios con nosotros en las semanas pasadas. Así que son nueve chiquitos que van a tener su certificación, su primera certificación. Qué lindo eso. ¿Cuántas vocaciones nacerán ahí? Esperemos que muchas, esperemos que quieran después continuar en cursos siguientes y demás. Y por otro lado, tenemos el inicio del curso de primeros auxilios pediátrico intensivo y un poco lo que tratamos de siempre llevar adelante con estos dos tipos de curso es que nosotros le enseñamos tanto a los jóvenes primeros auxilios para trabajar con adultos y a los adultos para poder trabajar primeros auxilios con los jóvenes. O sea, creo que es súper importante poder ver toda esa interacción. O sea, que todos somos parte de esta cadena de supervivencia y de estas acciones que podemos realizar para salvaguardar la vida de otros, sin importar mucho la edad. Qué interesante. Bueno, como siempre, lo que hacen ahí en la Cruz Roja, nunca nos vamos a cansar de felicitarlos. Fantástico. Gracias, Pía, como siempre. Pía Díaz Calderón, de la Cruz Roja, contándonos siempre, cada tanto, bueno, lo que están haciendo, la actividad que están haciendo.